Tuve un problema de difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía Del dinero, del lujo y el confort Tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que sonaba como un brujo de tambor Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero Desde Argentina Los auténticos decalentes Desde Barcelona Macaco Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Que sonaba como un brujo de tambor Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sombrero No parirecemos los aires Carlos Carlos Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo Bogotá Te voy a dar con la guitarra Reggae Mejor que te voy a dar con la guitarra No 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 ¡Gracias!